Lo que necesita Santa Cruz es desagotar el centro. Todo lo que haga falta y que no esté contemplado hasta ahorita se hará. No hay detalles que pueda faltar. Miren cómo nos preparamos, construyendo del recetario secreto unos mercadangos que Dios me libre como este, donde habitamos ahorita. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra